Voy a intentar yo. Es el protector esto. Sí, es el protector. Mira, la carita. Mira, es una carita. No, más difícil. Es Venezuela. Ouch. No, bueno, es bien difícil. Y es... Mami, mira. ¿Ves? Es el protector más difícil. No, este no es el marido. ¿Y este puntito qué significa? ¿Qué significa en este puntito? Es B. Es B. Lo que tú quieras, papá. Porque nace el descarado del payaso. Mami. Porque no sabe dibujar. Está muy goto. Tápalo, tápalo. Mira, mía te está.